La experta en temas de niñez y adolescencia, Miriam Álvarez, afirma que en el año 2019 ha habido un retroceso en cuanto al tema de fortalecer a la niñez y adolescencia sobre la salud sexual y reproductiva. Lamentablemente hemos tenido un poco de retroceso en este año sobre el tema de salud sexual y reproductiva, sobre la disminución del embarazo adolescente, pero aún así habemos muchas organizaciones que estamos tocando el tema, porque es un tema tan importante y tan sensible que nos compete a todos. Ustedes los medios de comunicación son agentes de cambio, son agentes importantes para que ustedes hagan conciencia y sensibilización a nuestra población. Tenemos que retomar el rol protector de las familias que lo hemos abandonado. Entonces aquí nos compete a todos, desde las familias, las escuelas, los hogares, los vecinos, las comunidades, para ser sensibles, proteger y ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes a que se puedan capacitar, que puedan desarrollarse hasta llegar a alcanzar profesionales como ustedes, como yo. Considera que Nicaragua deberá enfrentar nuevos retos en el año 2020 en cuanto a la protección de la niñez y la adolescencia. En Nicaragua nuestro principal reto es seguir formando a nuestros niños y niñas, retomar el papel protector de las familias que lo hemos dejado abandonado, retomar el papel de ayuda de los medios de comunicación a través de la divulgación de estos eventos importantes y ponerle atención a nuestros niñas y niñas y jóvenes. Ellos nos están diciendo, ayúdenos, miren, necesitamos en las comunidades que nos lleven una orientación, que nos apoyen con métodos anticonceptivos, que nos ayuden a saber cómo puedo protegerme de un agresor. Entonces necesitamos toda Nicaragua en diferentes aspectos apoyar a nuestra niñez que está siendo víctima de muchos atropellos en la actualidad. Noticias 12, Teresa Reyes.